Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jake, aquí estoy otro día más jugando a Pokémon Blanco 2. En el último episodio por fin derrotamos al equipo Plasma, ¿vale? Al de los malos. Apareció Gechi-Suu, que quería conquistar el mundo, que si... C-Cross, no, C-Cross no, que si Reshiram, que si Kyuren, que si... Oh, sí, vamos a usar el repelente. Que si Reshiram, que si Kyuren, que si... Todos malos, buenos, apareció N, oh my god, apareció N así por la cara. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora que ya... ¿Cómo tengo la tele? La tengo un poco desplazada. Vamos a pasar de momento de Terrakion, ¿vale? Ya vendremos a por él. Y... Eso, ¿qué nos queda por hacer? Nos dijo N que fuéramos a la Liga Pokémon, ¿no? Ya que teníamos las 8 medallas y todo eso, que fuéramos para allá. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir camino a la Liga Pokémon, por aquí no. Camino a la Liga Pokémon, ahora se han quitado la gente del equipo Plasma, que no nos dejaba avanzar. Y... No sé exactamente cuánto queda de Let's Play. Queda bastante, porque de aquí a que termine la Liga y todo el tema. ¡Oh, Deliver! Me encanta este Pokémon. De aquí a que termine la Liga y todo eso todavía queda bastante tiempo, ¿no? Pero en verdad ya estamos en lo que yo diría que es la recta final. O sea, en teoría la historia del juego, creo, ¿vale? No estoy seguro. Pero creo que la historia del juego, lo que es la historia, ya no la hemos pasado. Hemos derrotado a Gechis, al equipo Plasma. Aparecido N, ya nos queda mucho más. Lo único que queda es eso, pasarlo a la Liga, capturar los legendarios. Y ver algún que otro evento que haya, la verdad es que no lo sé. Lo que no sé es si seguirá Ciudad de Caolín del Hielo. Y por cierto, todavía nos queda por ver, no sé cuándo. Ah, mostraré también después de la Liga Pokémon toda esta parte de aquí. Que me imagino que habrá... Esto no lo enseñé tampoco, el Bosque Blanco. Toda esta parte de aquí me imagino que habrá eventos. No sé exactamente qué va a haber aquí, pero vamos. No os preocupéis si aquí... Esto tampoco hemos estado. Ya vamos a ir camino a la Liga Pokémon. Y en seis de los círculos no hemos estado. Y no vamos a hablar de los cuadraditos en los que no hemos estado. Pero bueno. Dicho esto, ¿qué quiere esta tía? Muy bien, con ese botán rosado de Hielo voy a llegar muy lejos. Gracias. Adiós. Vale. ¿Y qué hay aquí? Espero que no haya muchos entrenados. Parece que voy a cortar este árbol. Pues nada. ¿De qué sirve cortarle? ¿Por qué parecen sudobudos? En fin. No sé de qué sirve cortarlo cuando perfectamente podemos entrar aquí haciendo surf. Es que ama corazón. Ah, pues guay. Podemos entrar haciendo surf. Pues entrar haciendo surf. Paso de enseñarle el corte, que es un ataque que me parece bastante inútil a un Pokémon. Y... ¿Por dónde vamos? ¡Ja, ja! ¿Te crees que voy a ir por ahí por luchar contra ti? No tienes tu fe. ¿No tienes tu fe? Por favor. ¿Quién te crees que eres? ¿Una luchadora? ¡Ja, ja! Vale. ¿Cómo llego a este árbol? ¡Uh! Ese va... Ese lucha contra mí. Ese lucha... ¿Tú qué haces? ¿Qué haces ahí en medio? ¿Qué haces con tu cara? Eh... ¿Qué hago? Al menos no se da la vuelta. Vale, ya no tengo ni para joler idea de lo que hacer. No es que no... No quiero luchar contra... No quiero luchar contra gente. Eh... Ah, vale. Ya veo. Ya veo. Ya veo. A ver. Que mire para la izquierda. Que mire para la izquierda. No quiero que me la líe. En cuanto mire... Oh, ¿qué ha hecho ahí? Ha hecho movimiento un poco de... De tramposete. Ahora... Ah, ah, ahí. Vale. Mira para abajo. ¡Ya! 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 El repelento es así. Vamos a repelento que parece que no hay aquí mucha hierba. ¡Oh! ¡Oh, my God! Odio a los tíos que hacen ese movimiento. ¡Oh! Parece que va bastante bien. Por aquí tiene que haber algún objeto. Una casa. Vamos a entrar en la casa. A ver qué hay. Eh... Hola. ¿Qué haces? Hola, ¿qué haces? En fin. Un Haxorus. Eh... Armadero del amor hermoso. Eso lo digo yo mucho. ¿Qué voy a decir a mí? ¿Qué va a tener visita? ¿Qué menos que ofrece este video presente como muestra de hospitalidad? ¡Ey, lanzallamas! Mira que participo a veces le he leído a Pokémon. Por si me he vuelto con el Raúl entre las piernas y eso con mis Pokémon. Bla, bla, bla. ¿Lanzallamas? ¿Me interesa lanzallamas? Vamos a verlo. ¿Dónde están lanzallamas? No sabía que estaba ahí. Me falta rayo. Que rayo creo que se conseguía en... Rayo hielo, lanzallamas y rayo. Sabéis que son todos ataques del mismo tipo, pero diferente tipo, ¿no? En misma potencia y tal. Y mismo PP. Y me falta rayo que creo que se conseguía en la... En la calle Victoria, pero no estoy seguro. Eh, lanzallamas. Eh... A Rex no me interesa, creo que no tiene mucha... Voy a mirar cuánto ataque especial tiene Lumière. Sí, eh... ¿Qué momento queréis que olvide? Ah, no me lo dicen aquí. Eh... Me interesaría quizás por Cola Dragón, porque es un ataque que ataca último. No, Cola Dragón no, da igual. Voy a enseñárselo a Lumière, ¿vale? Rex no, quiero que... No. Sí. Vale, pero se lo voy a enseñar seguro, seguro a... Eh, a... A Lumière sí. Quiero enseñárselo, sí. Y le quito pirotecnia. Más potente, ¿vale? Lo único que sirve es para que hace más daño también a los ataques enemigos. Me interesa más que tenga el lanzallamas. Oye, pues me ha venido bien lanzallamas, eh. O sea, no me... No me lo esperaba encontrar aquí para nada. Eh... Datos... Que te ataques... Eh... Ataques... Uh, tiene mucho menos nada. No, no le he enseñado. No le he enseñado a ese ataque. Vale. Eh... Por aquí no hay nada más. Cascada no tengo, así que no puedo ir por allá para arriba. Así que... Espérate. Voy a mirar... Oye, espérate. Esperaos, ¿no? Eh... Aquí hay algo fijísimo. Aquí. Parece como subir algo, en fin. Al menos ya vamos a subir a la parte de arriba. Yo no tengo ni idea de dónde está la calle Victoria. Y de hecho no tengo ni idea tampoco de cómo es la calle Victoria este juego, pero que no sea muy difícil. Eh... Vamos a ir por la derecha. Vamos a pasar de la entrenadora a esta. De hecho me voy a quitar la bici porque... Ya sé que con la bici luego vienen más entrenadores y... Aquí va a haber... Aquí hay un objeto. En la mitad. Aquí. ¿No? Aquí tiene que haber un objeto a la fuerza. ¿Esto es para tirarse? Ahí. Caramelos raros, vale. Da igual. Los caramelos raros ya sabéis que no los uso. Quizás los usen. Pero no sé. Nunca ha sido de usar caramelos raros. Cuando era pequeño y jugaba así, pero... Pero luego ya dejé de usarlos. Tampoco... Tampoco tengo un claro por qué. Eh... Por aquí tiene toda la pinta de que es exacto. Para ir a la parte de abajo para conseguir... Genial. Genial. Vengo a por la pokeball que sea que veía y me sale una mungus. Y ya está. De nivel 50 y LOL. Madre mía. Eh... No paso de ir por abajo porque por ahí no creo que esté la calle Victoria. Así que vamos a seguir el camino hacia la izquierda. Eh... Hay más terreno arriba. Hay como tres pisos en la montaña. Estábamos... Tenemos que estar la de abajo. Ahora estamos en la de en medio y hay más arriba. Me parece... Mola. De hecho, podemos subir por... ¡Uf! ¡Uf! ¿Habéis visto muy bien lo que ha hecho la tía esa ahí? ¡Vamos! ¡Mira para la derecha! ¡Mira para la derecha! ¡Vamos! 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 Ahí me gusta. Muy bien. Vale. Corte. No tenemos corte así que vamos a tirar por arriba. Genial. Me encanta esperarme aquí medio año para que al final... ¡Zorra! Bueno, ya está. Eh... No sé por qué hay una serie de sonidos del juego que no escucho. Y yo creo que es porque he roto el juego de tanto acelerarlo o una cosa así. Pero ya no lo escucho. Genial. Me encanta llegar a la calle Victoria... Y solamente me quedaba un entrenador por pasar. Esta de aquí. Y me ha tocado luchar contra ella. ¿No os mola eso? A mí me encanta. Yo es que lo disfruto. En fin, calle Victoria... ¡Eh! ¡N! ¿Qué hace aquí, N? Así que has llegado hasta aquí. Al final de la calle Victoria se encuentra la Liga Pokémon. Durante los combates entre Pokémon estos resultan heridos. Debe que aborreciar a los combates, aunque se trata de un asunto complicado. Los combates Pokémon decían quién es el vencedor y quién es el perdedor. Pero no solo eso. Tú, que Pokémon, tú, tu contrincante y también su equipo. Todos seréis testigos durante el combate de las diversas cualidades de la que hace gala cada persona y cada Pokémon. Así es, podéis conocer y aprender a aceptar pensamiento y formas de ser de los más variopintos. Los combates Pokémon son un pequeño pero gran paso para un mundo mejor. Eso es lo que me enseñó mi amigo Rejirán. Y es la conclusión a la que he llegado tras recorrer este mundo. Quiero que reflexiones acerca de lo que realmente significa. Ah, por cierto. Toma esto. En la nueva calle Victoria encontrarás zonas tan solo accesibles mediante el movimiento Cascada. Y hemos obtenido la mo Cascada, pero va a ser necesario para poder salir, para llegar a la liga. En fin, ahora lo veremos. Muy bien, sé que tú y tu equipo Pokémon lo consigueréis. Ártate con el título campeón y conocerás la verdad que persigues. ¡Es eso el futuro que te aguarda! Gracias, N. Hasta luego, N. N, que se llama, no sé qué, Natural Harmonía o una cosa así. Está guay. A ver, ¿quién puede aprender Cascada? Vamos a poner delante aquí a nuestro amigo Electron. En Bolsa... Creo que lo único que puede aprender Cascada es... Samurot, pero bueno. Quieren ser la Cascada... Samurot, pero ya tiene Surf. A ver, ¿qué momento queréis que olvide Cascada? ¿Cuánto tiene? 80 y es físico. 95. No me gustaría quitarle ningún ataque. Si veo necesario le quito desquite, aunque sea para la liga. Y luego le borro Surf y le recupero desquite con las camas de corazón. Aunque sea simplemente para pasar Cascada y... O sea, para pasar la calle Victoria y luego poder volver con... Volando. ¡Ay! ¡Sí! No quiero aprender más Cascada. ¡Cojones! Vale. Vamos a meternos... ¿Eh? ¿Ah? Medalla base... ¡Lo, lo, lo, lo! Espera. Hacia adelante. Punto de control de medallas. Pero qué más da si casi... Si no podía... Esto es un poco innecesario, ¿no? Me van a verificar todas las medallas. Que está chulo, ¿no? Está bastante guay. Pero no veo necesario que te las confirmen cuando no puedes acceder a esta zona sin haber derrotado al equipo plasma y por lo tanto tener las 8 medallas aseguradas, ¿no? Es como... Obviamente las vas a tener. En los primeros juegos te hacían una cosa parecida a esto, pero podías ir a la liga Pokémon y los guardias te iban parando medalla a medalla hasta que las tuvieras todas, ¿no? Pero porque podías llegar a ese punto del juego. De hecho, estaba antes de la primera medalla el poder acceder a ese punto. Porque estaba antes de la calle Victoria, antes de todo. Así que en realidad no lo veo con real sentido esto de aquí, ¿no? Pero bueno, si a los tíos les ha gustado ponerlo y les parecía bonito, yo no voy a ser el que les diga, oye, muy mal. No, pues ya está, eso. Vale. Pero mola, mola, mola la entrada a la calle Victoria y las puertas. No sé por qué tanta parafernalia para esto, pero bueno. No sé. Tienen dinero para esto, pero no para solucionar los problemas del equipo plasma. Yo no digo nada, pero lo digo todo. Yo lo dejo caer ahí como el que no quiere la cosa. Vale. Y entramos en la calle Victoria. Ah. No, pero voy a leer el cartelico. Si quiero usar el retroreplente. Se atraviesa este turno y llegará a la liga Pokémon. ¡Oh, hay un centro Pokémon! ¿Para qué es esto? ¡Lol, lol, lol! Vaya centro Pokémon. Muy buenas, te doy la bienvenida a tal. Eh. Debería tener algún otro Pokémon de agua para ponerle cascada. Es que deberéis ver. Os voy a enseñar el PC. Pero os vais a reír de mí por mi PC. Eh. Voy a ver Pokémon. Tengo a Zorua y a Aireslite. Vale. No tengo nada más aquí. Así que. Se lo enseñaré a Samurot y luego haré vuelo hasta la liga y ya está. Eh. Vamos a comprar. Vamos a comprar un par de objetos. Muy buenas. ¿Qué puedo ayudarte a comprar? Pokémon, Super Bowl, Ultra Bowl, Poción, Super Poción, Hiper Poción, Restora Todo, bla, 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 bla. ¿Cuántos más repel tengo? Sí. Vamos a comprar varios. Sí. Habrá otra tienda después de la liga Pokémon. No hace falta comprar más. Vale. Y que este sí suele vender cosas diferentes. Vamos a ver. Sanabol, Mayabol, Nidovolverogol, Ocasovol. Creo que tenía 40. Sí. Con eso es suficiente. Vale. Eh. Porque es la que nos van a salir para capturar a la mayoría de Pokémon legendarios. Y. ¿Cómo llegó esta a esa zona? Ey. Esto parece una especie de. Más rápido así. Una especie de laberinto. Por aquí no. Quiero coger esa Pokéball. Eh. Sí. Es este el camino. Es este. Sí, sí, sí. No. No. No lo es. Eh. Es este. Es este. Es este. Vale. Este sí. Quiero coger esa Pokéball. La Pokéball me llama. Que es. Trozos. Genial. Y he visto otra ahí debajo. Oh, por Dios. Las Pokéballs. Están ahí. Es por algo. Eh. Sí. Vamos a otro replante. Aunque eso lo estemos gastando. Pero bueno. Y. Para coger esa Pokéball. Vale. Ya no sé por dónde tengo que ir. Por aquí. Por acá. Por aquí. Es. Oh, qué difícil es de coger esta Pokéball. Por el amor de Dios. Un poco más. Y me dejo el pie. Más PP. Y. A la izquierda habrá más objetos o algo. Es que son objetos, gente. Son objetos. Vosotros no querríais los objetos si los encontráis en el suelo. Quizás no. Si fuera. Si se hubieran caído 5 segundos antes. A lo mejor. Y. Calle Victoria. Aunque no puedo subir nada. ¿Y la música suena? Ya hay música normalita. Vale. Eh. Ja, ja. Un Golurk. De nivel 49. Es que yo también tengo a los Pokémon. En fin. Vamos a huir. Y. Si. Tengo que entrenar. Tengo que entrenar. No os preocupéis que para la liga voy a entrenar, gente. No os preocupéis. Os lo prometo. Vamos a poner delante azul que es el que tiene más nivel. Para intentar que nos aparezca menos Pokémon Salvaje. Y no sé cuán larga es esta Calle Victoria. Lo que sí sé es que está. Está bastante guay. No sé. A mí me. Me está. No sé. Tiene una muy buena pinta. Esta entrenadora no la vamos a poder evitar. Así que. A por ella. No sé por qué, pero tengo el presentimiento de que la liga Pokémon me va a costar un poco. O sea, no la liga, la Calle Victoria. Me va a costar un poco con los entrenadores, como tengo que luchar contra todos ellos y bastante fuertes. Y ya me he perdido y no tengo ni pa' jodería de por qué camino ir, así que por aquí no puedo. Vamos por aquí por la derecha. No, esto es para volver. Ese camino no. Vale. Tiramos, ¿qué os parece? Por la izquierda. Sí, porque por arriba no puedo ir. Ah, ¿necesito fuerza? Ah. No me puedo creer. No, necesito fuerza. Genial. Bueno, voy a ir a por fuerza y volvemos, ¿vale? Ok, pues ya estoy aquí y ya tengo fuerza. Ahora vais a ver con quién lo tengo, ¿vale? Y es con Nair Slave. Sí, puede aprender fuerza. No me preguntéis porque este Pokémon puede aprender fuerza y me vino bastante bien. Así no se lo tengo que enseñar a Soul. Pero me he quitado a Rex del equipo por el momento. Espero que no haya ninguna batalla importante. Y no os preocupéis, ya he dicho que lo entrenaré después. Y ese tiene pinta de ser un Medium. Así que vamos a ponernos delante a Daito, que tiene... No, Surf no. A Daito, que tiene ataque de tipo bicho. Y vamos a ir a por él. Toma ya, como me he metado el Cofragigus. Menos mal, tío. Con lo que me costó el de... El de Getschis, este ha sido pan comido. Menos... Me ha asustado. No sé si habréis fijado, pero me he quedado un rato pensando qué hacer para vencer al Cofragigus. ¿Ya ha salido de la Liga de la Calle Victoria o algo? ¿Cómo va esto? Vamos a bajarnos de aquí para ir con cuidado. Vale. Vamos a... ¡Uh! Un objeto para por él. Bueno, será un Among Us de ese. Ah, no, un Ultra Ball. Esto es un Ultra Ball. En fin, tengo 40 Casu Balls. Vale, de ese tío podemos librarnos fácilmente. Y... ¡Oh! Parece que la Liga de la Vistoria tiene en plan Cueva. Bosque. ¡Ey! Mola. No puedo hacer corte, así que... Vamos a tirar... Ah, vale. Es un Audino. Pues al Audino sí lo voy a petar. Aunque sea... ¡Ah! Con los Aud... ¡Oh! ¡Oh! Voy a... Aquí voy a entrenar. Entrenaré con los Audinos más adelante, ¿vale? Todavía no. Con tranquilidad. Si es que le hago esto, ¿cuántas perezas me va a dar? 3.605... ¡Wow! Vale. Vamos a seguir por arriba y vamos a meternos en lo que me imagino que será la parte de Bosque. Ah, pues no. ¿No? ¿Y qué hay por aquí? ¿De qué nivel serán los Pokémon como para que me aparezcan? Porque hay un Tranquil de nivel 52. ¿Alguien me lo explica? En fin. Eh... Por aquí no va a ser, así que vamos a tirar por aquí arriba. Y esa entrenadora tiene toda la pinta de que va a querer luchar conmigo, así que vamos a poner delante a Ion. Y vamos a tirar para adelante y es para que... ¡Ay! No lucha. Un enfermero contra el enfermero no me hace falta. Así que vamos a coger la Pokéboleta de aquí. Max Repel, me vienen bien. Aunque en verdad casi no lo uso. Y contra el enfermero no veo necesario, la verdad, es que luchar. Así que vamos a poner a Soul delante. Y probablemente haya una batalla aquí contra Chris. Es muy probable que haya una batalla contra el rival. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Mira para el otro lado. Mira para el otro... Mira... ¡Ah, muy bien! ¿Por qué tantos entrenadores aquí, cojones? A ver... Tú no mira. ¡Dios! Ah, vale. Es una batalla doble. Es una batalla normal. Así que vamos a intentar que sea doble. Me gustan las batallas dobles. Vamos a poner a Electron aquí. A Ion aquí. Y ahora en cuanto salva la batalla doble, que va a salir ahora... ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! De todas formas creo que vamos a dejar aquí el episodio Porque ya va siendo muy largo, ya lleva unos 20 minutos Y AirSlave no va a huir de esto Ni de coña, ah pues sí, vamos a dejar aquí el episodio Vale, así de paso yo me curo Voy a entrenar con los entrenadores que me han saltado Y todo eso, o no, no sé si lucharé Contra los entrenadores todavía, pero de todas formas Vamos a dejar aquí el episodio antes de terminar la Liga de Victoria Sé que es un punto feo para dejar un episodio Pero ya digo, no quiero que sea muy largo Y seguro que pasarán cosas antes de llegar a la Liga Y si no ya me las busco yo que algo pasará En fin, lo vamos a dejar aquí, muchas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente episodio, nada más, así que bye ¡Gracias!